Latino Gang Gang, Neo, I Am Remix, Let's Go Tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez AM, cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando la toque ya de nada se viana Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cool artist Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a AM Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se estrepa y dice que ella se hizo un N Yeah, yeah Y ya tú me conoces a 300 por la Montse Me da la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las doce AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, 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 man Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che Babin' Man Mío Flow La Movie Ok, Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Mío, Bad Bunny, baby Che Babin' Man Latino Gang, girl Mío J Balvin Llama Flow La Movie, yo A M Cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A M Cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Che Babin' Man Cuando te conviene, viene No vayas en pa' que conmigo entrenes Nunca falta un palo en los weekendes Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prenda un film y deja uno redip ahorita Yo te voy a sacar el capelyn Un film Yo no quiero Timo